Aquí todo el mundo respeta ese vehículo. Está bien, lo que estoy haciendo. La parada se le hizo porque no se le dio la justificación, entonces se para medio medio. Pero yo te pregunté. ¿Por qué usted no paró? Entonces, oye con lo que sale. ¿Y lo que significa eso? ¿Para qué me para? ¿Y para qué te para qué? Porque yo te dije a ti. ¿Y lo que significa eso? Yo te dije qué pasó, comando. Sí, yo te dije qué pasó. ¿Y tú dijiste el paro? Usted tiene licencia de conducir, caballero. Preséntamelo, por favor. ¿Y es obligado? No, no es obligado. Solamente estamos haciendo nuestro trabajo. No vamos a entregar nada. No vamos a entregar nada. Este caballero, déjame grabar la ficha. Haga lo que usted quiera. Ok. Haga lo que usted quiera. ¿En serio? Esta es la ficha de la Guardia. Tático, se van a tener a sus consecuencias si no... Ok. ¿Tiene que reportar? ¿O no? ¿Hay quien nunca va a poner a contactar? ¿Hay quien sea? ¿A cómo ponemos en esta parte? Sí, a nosotros ahí. Este caballero se torna agresivo, trabaja en el ministerio, no se quiere... Yo soy funcionario, usted tiene que respetarme a mí. Ok. Y usted también. No me está señalando con eso. Para eso, Tático. Hay que hablar con la gente. Pero usted porque está hablando. Tranquilo. Baje eso. Baje eso. Por eso usted quiso poner la agresión. Yo lo estoy respetando. Nunca le he faltado el respeto. Saludos. Y voy a hablar con el jefe y yo directamente. Saludos. Buenas noches. Saludos. No vamos. El jefe está robando, lo que está trabajando. Sí, pero lo están haciendo mal. ¿Por qué grabar la barraleta este? Déjame grabarle la parte que llevan. ¿Por qué se les paró? Se estacionan medio a medio la carretera. Aparte de eso, se tornan agresivos. Tienen una barraleja. La gente del Minel. La gente del Minel. La gente del Minel. La gente del Minel. La gente del Minel.